bueno chavales pues nada nos vamos para torrevieja y vamos a hablar un poco de el tema inmobiliario que pasa chavales cómo están qué tal gemasito buenos días buenos días y visitó bueno hace cuanto hacemos estos vídeos tiempo ya hemos sacado también a la a la porscha que ha estado descansando y es tiempo de darle candela porque si nuestros coches se dañan la estrella de algo interesante sí entonces vamos al coche como batman y robin quién es batman quién es robin digan ustedes quién tiene las mallas más apretadas bueno pues nada aquí estamos estrenando un palo se tiene don germán que la verdad que está muy 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 útil muy 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 que es muy liviano pero bueno nada estamos también probando esto a ver qué tal ahora con el coche descapotable a ver cómo es cómo funciona y nada pues vamos a recoger unas llaves para ir a torrevieja hacer de nuevo el vídeo lo hemos bajado de precio más hablado con la propietaria tenemos visitas estos días y vamos a averiguar también unas cosillas que nos dijo una cliente que no había caído en cuenta que quería que averigüemos entonces pues vamos a ver qué tal bueno de aquí a torrevieja que más o menos son temperaturas señor germán a unos 35 grados más o menos hasta las horas 33 por ahí más o menos pero sí haciendo calor en carretera no sé si hay con él con el que es ir con el techo así abierto así no el otro día estuve viniendo de elda hace una semana el viernes y cuando íbamos entrando aquí alicante para desviar desviando la autopista antes de la autopista a un autobús se le cayó un plástico de este tamaño postriz y salió volando por todo lo que imagínate si hubiéramos ido con este coche nos quedábamos sin cabeza pero bueno vamos a arriesgarnos todo sea por el contenido a cambiar me da acá el visito este bueno cuéntanos un poquito sobre elda y mientras vamos bajando la a la que es a la que novedades tienes para captar porque recuerden hay reservas anticipadas donde germán antes de lanzarlo a internet tiene que pasar primero por los de reservas anticipadas lo ven ellos ya que tiene la reserva puesta ya en la oficina tienen 90 días para servir recibir ofertas every day todos los días y dicen no me gusta si me gusta no me gusta no me gusta este germán me gusta vamos a negociar el precio pero porque hay un compromiso ya hay una reserva a los 90 días si no te gusta nada puedes renovar otros 90 días o te devolvemos tu dinero íntegro si llegas a compromiso de ingresar la reserva anticipada y dices don jim y necesito el dinero la semana que viene si igual se te devuelve pero con un 10% masiva de penalización por haber roto ese compromiso porque nos has puesto a buscar pisos hemos estado haciendo pedidos personalizados pero la gente que no tenga compromiso pues lastimosamente pues se devuelve el dinero y se le vuelve y se le quita el 10% masiva por penalización porque esto es un compromiso es una relación como los novios no me es mal porque después ya comenzamos a desconfiar entonces aquí trabajamos con inversores con mentalidad muy muy comercial y al que no la tiene pues tratamos de ver si la tiene o no la tiene y vamos haciendo pues un poquito de de que es de relación y conocernos no porque hay gente que se interesa aunque no tenga mucha experiencia porque tienen las ganas el ímpetu e ímpetu de aprender y todo eso bueno cuéntanos entonces antes de comenzar con las ofertas inmobiliarias que tienes para captar en el da pues chicos ahora mismo tengo un piso en una planta baja en la calle extremadura que ese piso tiene dos dormitorios y nuestros compañeros de río lobos ya tiene el presupuesto h h reforma la chacha de forma será unos 3500 euros en lo que es pintura general poner luz led subir la potencia también y bueno los alquileres ahora mismo en ese están a partir de en él están a partir de 450 euros cuánto nos quedan de que de alquileres ahora mismo nos queda uno en la calle sur barán solo que si este mes se cerraron cuatro pisos de alquileres que teníamos dos de tres de 450 y uno de 520 que por cierto ya la semana que nos entregó y hacéramos todos los alquileres listo y nos quedaría el piso de la calle sur barán sí que estamos recibiendo las el departamento de alquileres está recibiendo la documentación para ver si pasa del filtro aquí vamos volando en nuestro porch por aquí vamos para el da chicos hay mucha gente interesada en el piso pero racimosamente pues no han pasado del filtro total hay gente que tiene el dinero y ha dicho el seguro que no que necesita un nóminas hay gente que tiene nóminas y ha dicho que necesita un aval o sea que así está la cosa vale bueno aparte de eso está otro piso en la calle júpiter también es una planta baja tiene tres dormitorios en venta en el da en venta en venta en venta en el da y si no pasa nada como nosotros lo que buscamos son ofertas llevamos de este piso detrás de un año un año y medio aproximadamente vale pero si no pasa nada ahora en septiembre ya saldrá porque son seis hermanos una de la parte tenía problemas pero si no pasa nada ya se registra todo el mes que viene y ya sale el público bueno a lo mejor no hace falta ni publicarlo pero bueno claro porque si pasa por las reservas anticipadas y de las 17 personas tienen reservas no sé cuántas quedan ahora porque hoy hoy van a reservar dos pisos más y ya se eliminan dos reservas anticipadas el sábado también se reservó otro el piso de 60.000 en carolinas altas al lado del tranvía 60.000 dos dos habitaciones bajo con patio se reservó ya o sea que ya se escritura en 20 días genial rápido y no se publicó para que de publicar un piso que vale 120 en 60 o sea no dura nada en internet pero ese piso fue directamente a reservas anticipadas para que vean lo importante que es ver los pisos antes que otro vale recuerden en los 3.000 euros no van a fondo perdido me lo dijo un cliente el viernes le digo no no te miré en un comentario sí claro si no es a fondo perdido es simplemente que si el piso se da acceda pues esos 3.000 euros son para la reserva claro y son parte del precio del inmueble bueno pues nada mira para allá vamos para la oficina qué buena qué buenas vistas ahí sí a ver ay madre espérate perdón perdón vamos la renault 4 vamos en el porsche una porsche mira si me apagó por no tenerlos por no tener los que es encendidos lleva como cuatro meses sin encender este coche y muchos están sin batería pero bueno ahora que tenemos la nave pues no pasa nada se les da un poquito de de ánimo con el recarga con el cargador y ya está aquí vamos a llegar en dos minutos va a llegar a la plaza de toros a ver cómo interrumpe esa moto con los micrófonos yo creo que no aprobando y se ponla para atrás para que vean atrás porque arriba el viento ya no existe es el viento claro ya está mudo estamos haciendo pruebas aquí de audio y de calidad de reels también y de vídeos porque estamos ahora mismo sincronizando y automatizando los youtube o sea que los tips que vamos a dar es para que nuestros canales vayan todavía más allá vale esto estamos en la avenida alcoy hemos dejado ya la avenida novela vale estamos llegando a la plaza de toros a la izquierda está el auditorio aquí chicos la parte es nueva antes era un descampado para aparcar sin pavimento los coches no hacían nada del polvo ahora ya tenemos el auditorio y aquí un edificio que sale ahora a la venta justo ahora y por aquí por aquí por aquí y por aquí buena zona este este a nuestro así este todo el edificio el auditorio aquí a la izquierda 500.000 creo que va a salir baratísimo al lado de la plaza de toros chicos aquí y ahora que vayas a la oficina diré que te dé también la llave del edificio a eriquita vale vale hacer vídeos también se van a servir con germán estos días para poco de de momento reencontrarnos como el grupo menudo como los orígenes que claro porque tenemos que iniciar temporada y la temporada pues inicia haciendo contenido nuevo y con nuevas estrategias bueno más novedades en el mundo inmobiliario señores ya pueden comprar con criptomonedas viviendas en españa nosotros a partir del 29 de agosto o 28 ya tenemos el ok para convertir esas criptomonedas en euros o sea que cualquier persona que tenga criptomonedas en cualquier parte del mundo pasto nariño bogotá buenos aires nueva york república dominicana mi hermano también lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo el que quiera comprar una casa con criptomonedas ya lo puede hacer cualquier información aquí o sea que también tenemos hipotecas si vives en en puerto rico si vives en colombia si vives en ecuador y o en miami y quieres o en london si quieres una hipoteca también si eres español que vive en australia hace muchos años pues toda esa información no la tenemos para que ustedes puedan hacerse una hipoteca vale no todos los países entran porque tengo la información que me acaban de enviar para actualizarla pero si la mayoría o sea que no hay ningún problema vale y la hipoteca depende del poder de endeudamiento que tengas vale o sea que si ganas 2000 y gastas 1800 si ganas 2000 y te sobran 1000 eres el candidato perfecto y si de los 2000 te sobran 800 pues también eres un candidato pero tienen que ver un poquito más el riesgo y si no tienes un si tienes más riesgo pues te pedirán un aval tu hijo tu madre a un compañero algún amigo un socio vale o sea que soluciones a a montones señores bueno ya estamos aquí en vamos cruzando el mercado central sí señores esto aquí mirar chicos mercado central de alicante pues puedes girar así con el palito no sabe manejar el palito tengo otro que me ha costado más dinero pero será que germán sabe usar su palito la pregunta el hotel vamos a pedir currículum del palito bueno para la gente mal pensada ya estarán ahí prueba de sonido prueba de sonido para qué tal está fresquito pero porque es la mañana son las 10 de la mañana mira chicos lo que está aquí enfrente la plaza los luceros no no por acá yo voy para la oficina ahora vamos a ver la pantalla cuando llegamos de vídeo ya llevamos 11 minutos 11 minutos muy bien bueno seguiremos grabando la salida haremos cortes porque esto va como un blog ya ya no es así del tirón o sea que ahora vamos haciendo cortes colocando locuras dentro del vídeo comentarios aportes información que no 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 se conoce cositas cositas cortamos ahora o seguimos con él hasta la pantalla vale vale mientras tanto vamos viendo el centro de alicante los autobuses de ahí están de puerta del mar ahí están reformando ese edificio o sea eso ya están colocando alicante cada día más bonito vale y bueno está cambiando ya más más turistas hemos triplicado la población de la provincia en el verano somos la tercera ciudad de españa con más turistas que han venido porque en barcelona está ocurriendo el fenómeno de que están grafiteando las paredes insultando a los turistas que no vayan sea aquí se le ocurre matar el ingreso pero bueno como ya saben por dónde van pues es el problema entonces el turismo en españa siempre ha sido y será un pilar para el país porque es una entrada de dinero muy fuerte como para estar aquí echando nuestros probes turistas yo también soy turista a mí no me gustaría que vaya a Roma y me echen sabes ya lo que faltaba o sea que ya no seamos bienvenidos a muchos países por ser turistas a qué delito tienes en ser turista dicen cuál es la mayor empresa de españa el turismo el turismo diseñador y quién es el mejor socio de todos los negocios ahí está el sol ahí está así de fácil y así tenemos la playa y gastronomía las ciudades más importantes aquí al lado a dos horas y media en nave tenemos madrid a 15 minutos tenemos venidor a una hora exacta tenemos murcia capital o sea que seríamos seríamos tontos no motivar el turismo en españa y somos el tercer país y de ahí está la pantalla y somos el tercer país en en que es ahí está la pantalla y public 10 euros al día masiva de momento hasta diciembre estamos en promoción para publicitarse bueno y somos el tercer país en sacarle turismo no somos el tercer país en las guías de turismo del mundo o sea bien bueno pues ahora vuelves y subes a la oficina hasta la vista chicos a la vista baby ahí seguimos ábreme atrás por favor para sacar la mochila vale apaga el micrófono adiós pues vamos señora borg señora borg bueno chicos estamos llegando a ahí lo pone torre vieja torre vieja que han sido 30 minutos más o menos si hemos venido por autopista no hemos grabado mucho porque como estábamos aquí atendiendo llamadas y todo eso y que no se haga tan largo el vídeo pues ahora estamos aquí entrando donde esté la zona donde viven pues la mayoría de jubilados ingleses alemanes belgas y todos estos servicios que hay por aquí son polígonos para torre vieja y atrás están las organizaciones que de siempre se han vendido para para la gente de europa del norte y ahora que vamos a ver pues un bungalow que se ha hecho un vídeo en su día pero lo hace más completo porque que va a ser el vídeo de cómo es el bungalow la parte de fuera si hay algún vecino que haya hecho hecho techo si pueden ampliar más habitaciones porque tienen ahí un buen terrazón eso me lo dijo ayer la señora dominique de de francia la propietaria no una señora que está interesada en comprarla ajá entonces si vemos que algún bungalow de los de al lado han hecho alguna modificación pues decir pues oye si lo tienen tres o cuatro también el vecino de al lado sí lo tenía me parece hecho ahora lo investigamos vale bueno ahí pueden ver mira todo es obra nueva aquí no paran de construir nunca paran porque últimamente ucranianos a montones han venido ya saben por qué también viven aquí rusos desde hace mucho tiempo magrebis pocos poca gente árabe y por aquí pero si hay o sea lo que es sector lujo también hay mucho sí pero es una zona muy residencial incluso torre vieja a partir de septiembre octubre baja baja muchísimo el tráfico de gente y se vuelve un poco aburrido porque es una ciudad para descansar pero en verano si está a tope aunque las playas son un poco pues no son de arena como las de alicante capital y san juan y y santa bola que son arena 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 entonces eso también es un punto no negativo un punto que es una debilidad de de la zona pero es bonita es bonita es muy parecido a canarias cuando vas al sur de canarias de telerife al maría gol y todo eso es muy parecido es por ejemplo mejor dicho idéntico el paisaje cartín no si es el cartín yo no he venido a este tratamiento no mira estos bongalos eran muy famosos en su día en los años 90 que será el boom ahora ya mucha gente aquí viene de vez en cuando la mayoría del año están vacíos entonces pero claro con alarmas y con todo porque ahora no se puede uno fiar de nadie por el tema de cómo están hasta que se cambie el gobierno claro porque y tienen que mejorar esto la temporada que es junio julio agosto y septiembre y de ahí para allá cae al que hay un montón o sea un 70 por ciento de tráfico de gente pero bueno para que hay muy cerca de reserva natural hay muy cerca sí sí reserva natural están las salinas donde sale toda la sal y son los lagos rosa si no hay muchas cosas bonitas esta origuela cerca y mucha gente que le encanta pues el tema del del motor también vienen por aquí a dar vueltas a sus rutas así es bueno el hace 10 años ya que estamos aquí ya que los tengo aquí agarrados por internet hace 10 años aquí el piso más barato cuando yo compraba a 25 20 mil en el norte de alicante aquí estaban a 25 30 mil euros después allá subimos a 40 mil 60 mil y aquí se estancaron se estancaron y había pisos al lado de la playa a 40 mil 50 el último que compramos pues cristian el argentino que lo compró de 50 mil con ascensor y con visita y ahora ya no ahora subió de nuevo porque ya las ofertas se acabaron entonces eso está bien porque como hay tanta demanda de alquileres ahora entonces cuando puedes un piso en alquiler en torrevieja en algún pueblo de de la provincia de alicante o en cualquier punto de españa siempre tienes a alguien que alquilarle porque hay tanta demanda porque no hay no hay ahora mismo pisos disponibles y hay mucho piso abandonado o pisos que no los quieren alquilar porque les da miedo que los que se los dañen y que se los ocupen porque hay gente que se niega todavía a pagar un seguro de impago para proteger su alquiler entonces hay gente que lo alquila con la mano y después se van a las manos mira qué bonito esto ahí está todo rosa todo rosa se ve se ve no el rosa perfecto y hace calor aquí en la que le hemos puesto el techo y el aire nos íbamos a asar y en carretera es peligroso hay mucho camión y que se queda sin youtubers torrevieja chicos aquí está mirar la rotonda de torrevieja muy bonito él el letrero bienvenidos a samaniego están están con el concurso de bandas departamentales en samaniego nariño colombia que hasta las empanadas están en la calle en mi vida bueno chicos aquí el mercado en la que no falta ningún sitio vayas a guardamar vayas a torrevieja alicante el da p3 por todos lados está el mercado de la señora mercadona el mercado de la señora en claro en valenciano mercadona lo que es el consum lo que es mercadona lidl lidl aldi aldi día día todas son grandes cadenas de albrix bueno pues sí todo lo que queda poco sueldo de la entrada a la ciudad de torrevieja el bungalow queda para allá el bungalow de la marina está barato está barato está barato en coche estamos a 10 minutos de la playa y qué bueno son dos plantas una sola escritura con dos plantas y los vecinos todos ingleses franceses alemanes la verdad que muy muy sona muy tranquila y muy buenos vecinos a ver por aquí que si aquí la que la de esas zonas son para pasarnos la pasada pasaron una bonita bonito día más abajo renta car y más bungalows y los turistas pareados o sea que van pared con pared no apareados pareados a ver esto es un adosado que se llama adosado mungalow adosado será adosado es cuando van las paredes juntas pero separados se van por una con una separación pareas cuando va con pared con pared si están hablando de cosas íntimas por otro lado vas a escuchar todos bueno bueno el héroe merlín aquí hay otra empresa nueva de construcción que se llama obra mat que está recién llegada aquí a alicante exercise hay el futuro bajado está aquí ahora pasamos más tarde a verlo ya en 2025 hacen la inauguración creo que tenemos que hablar con el director a ver qué día lo inauguran para venir aquí pues a la gran inauguración empanadas de valencia nos metimos hasta con el coche con el celica blanco poder por las bodegas las bodegas de películas el coche de rally haciendo compras dentro dentro del centro de este es que también nosotros el hiper ver chicos me olvidaba mencionarlo la cadena de supermercados y aquí que pone tres dormitorios dos cuartos de baños así o la nueva también tenemos la nueva en guardamar ahora salga sacaremos el vídeo bueno bienvenidos señores acá vamos a aterrizar acá sanos y salvos vamos a apagar la porch y nos vamos a ver ábreme atrás por favor para sacar las llaves cerramos y nuestro bungalow chicos está por aquí todos nuestros vecinos hay que sacar el palo de selfie calle pastrana que calor madre calle las arenas bueno entonces para dar gusto a la gente vamos a intentar ya este vídeo acaba aquí o hacemos el regreso ya no sé lo que querían preguntar es que si podían construir más habitaciones pero yo comparando estas hazle una foto hazle una foto ahí para comparar eso trajiste la llave si vale vamos acá al bungalow entonces los que veo aquí el único que está así bien construido los de acá tienen su terraza pero no han construido nada eso ya les tocaría hablar con el ayuntamiento pero no veo a nadie que haya sacado para afuera habitaciones no yo creo que no se puede pero bueno vamos a entrar y ya si quieren ver el vídeo del piso y todo eso pues tienen que ir al vídeo de al vídeo de al canal de youtube y ahí lo veremos vale hacemos quien hacemos line la introducción después ya ver el vídeo tal cual son 64 mil novecientos este me acuerdo de 734 900 este 74 900 entonces como pueden ver es una zona muy muy bonita ahora vamos para la playa y así lo ven despacio buenos días vecino bienvenidos a la calle de la manzana uff esto acá tienes que abrir y que entre el aire porque si no eso es tiene que estar eso con olor a plástico bueno pues este es el día a día de nosotros los inversores inmobiliarios siempre estar viendo las cosas tal como son y que ustedes pues se sienten identificados con todo nuestro contenido uff vale pon la clave de la alarma vale esta alarma es muy sensible muy sensible señores bueno ya está ya está listo bueno como huele esto bueno aquí pueden ver lo que es la cocina que ahora lo haremos mucho más profesional porque ahora vamos el vídeo solo para el piso vale y huele a piso cerrado buf esperemos que salga un poquito el aire bueno entonces este piso tiene el salón la cocina vale y el patio una habitación y aquí la otra habitación entonces lo que nos decía a nuestra señora de ya de de francia era que decía jimmy yo quiero hacer cuatro habitaciones eso no lo permiten no lo permiten porque en primer lugar no está mal no está mal el bungaló vale no está mal la cocina no está no está mal nada pero si lo que es sacar permiso para sacar una habitación que podría ser que podría ser ¿no? que es un desperdicio todo eso pero bueno como aquí estos pisos están diseñados solo para disfrutar en el verano o las vacaciones entonces es lo que hay ¿vale? bueno pues seguimos en el vídeo este para conocer un poquito torrevieja y en el otro pues hacemos lo que es el la introducción y todo para el vídeo de de la presentación del piso ¿vale? nos vemos ahora chicos nos despedimos aquí con los árboles frutales frutales seguimos seguimos chau